Música Damas y caballeros El día de hoy vamos a estrenar una sección que va a dividir a nuestra audiencia Ni lo intentes Joseph, no hagas voces ridículas Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y como lo acaban de escuchar con esta voz ridícula de narrador No la vuelvo a hacer en serio Y como acaban de escuchar estamos estrenando esta sección llamada Duelo de titanes Ay que dijimos sobre la voz Y en este primer capítulo de esta sección se van a enfrentar dos grandes de las bebidas Tenemos a Coca-Cola y a la Pepsi El día de hoy vamos a hacer diferentes pruebas y diferentes categorías Resistencia y no se que otras cosas Y la mejor bebida será la que va a ganar Así que comenten en los comentarios cual crees que va a ganar y cual es tu favorita Así que para no hacer esto mas largo pues vamos a presentar a los participantes Y después vamos con las rondas Coca-Cola es una de las bebidas gaseosas mas icónicas y populares del mundo Creada en 1886 Coca-Cola comenzó como un tonito medicinal Con el tiempo se transformó en una bebida refrescante y dulce Caracterizada por su sabor único y ligeramente caramelizado con notas de vainilla y canela Su fórmula exacta es un secreto bien guardado Lo que añade un aura de misterio a la marca Además de ser una bebida Coca-Cola se ha convertido en un símbolo cultural global Asociada con momentos de alegría, festividades y convivencia Y el día de hoy viene a este video para demostrar que es el mejor refresco Pepsi es una marca de bebida gaseosa que compite directamente con Coca-Cola Fue creada en 1893 bajo el nombre de Brad's Drink En 1898 el nombre se cambió a Pepsi-Cola Inspirado en el término pepsina Una enzima digestiva y la palabra cola Pepsi se distingue por su sabor mas dulce y cítrico en comparación con Coca-Cola Al igual que su competidor Pepsi ha logrado un gran reconocimiento global Siendo conocida por sus campañas publicitarias innovadoras Y su asociación con la cultura pop Especialmente en el ámbito de la música y el deporte Y el día de hoy viene a demostrar que él puede ser o es mejor que Coca-Cola La primera categoría de este duelazo es el precio El precio es muy importante a la hora de comprar Ya que por lo general buscamos el más económico Y en esta primera ronda, en esta primera categoría El refresco que esté más barato será el ganador de este primer punto Ya que eso quiere decir que el ganador de esta ronda significa que se preocupa por la economía de la ciudad Se preocupa por la economía del mundo Me dirigí al Oxxo a comprar el refresco Y hay algo que me sorprendió En el Oxxo pensé que iban a estar los refrescos Pensé que los refrescos iban a estar más caros Pero no En realidad los refrescos en el Oxxo Pues al menos estos están más baratos que en la tienda de abarrotes Que a la que solemos ir Que se me lengua la traba Así que yo pensé que iba a ser más caro Pero no Están más baratos en el Oxxo El caso es que fui al Oxxo y le tomé foto a los precios Y así han quedado Empecemos con la Pepsi El precio de la Pepsi es... 15 pesos 15 pesos cuesta la Pepsi Al menos a donde fui Ese era el precio Nomás les aclaro Ambos refrescos son de 600 mililitros O sea que son la misma cosa Ahora vamos con Coca-Cola El precio de la Coca-Cola es... 19 pesos Ya pegando los 20 pesos amigos No, 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 no Este primer punto se lo lleva la Pepsi ¿Qué pasó Coca-Cola? ¿Por qué no cuidas la economía de la gente? Eres el más comprado Así que la gente se queda sin dinero por tu culpa Y se queda viviendo a la calle por tu culpa Ay, pero este es uno de los justos Así que no vamos a juzgar a nadie Vamos a la segunda categoría A la segunda ronda Y en esta segunda ronda Ustedes son los que les van a dar el punto A la Pepsi o a la Coca-Cola Ya que hace aproximadamente un día Tiempo suficiente para que tuvieran para votar Hice una encuesta que dice ¿Cuál es mejor para ustedes? ¿Coca-Cola o Pepsi? Y el ganador de esta encuesta se lleva el punto de esta segunda ronda Así que, que pasen los resultados Ufff, que humillante para Pepsi Híjole Pepsi Te re humillaron en esta encuesta 79 a 21 Wow Si que la Coca-Cola Si que la Coca-Cola Si es muy querida por la gente Wow Te recuperaste Coca-Cola Así que, punto para la Coca Bien amigos En esta tercera categoría Están empatados 1 a 1 En esta ronda se desempata Pero no, se acaba Y esta ronda se llama ¿Cuál tiene más producto? Aquí podemos ver Yo no salgo Pues porque tienen que salir ellos Ellos son los protagonistas Yo no Ufff Aquí tenemos un flexómetro Y con el flexómetro Vamos a ir midiendo uno por uno A ver cuál trae más líquido Necesito que se queden quietos Eso, así me gusta Empecemos por la Pepsi Vamos a medir Espero que esto se esté viendo Porque si no se ve Ay Dios Vamos a medir ¿Cuál tiene más líquido? Empezamos desde aquí Desde la mesa No, no se muevan Empezamos desde aquí De la mesa Ahí está Ahí está Ahí La Pepsi Tiene Estamos hablando de centímetros Estamos hablando de centímetros La Pepsi tiene 20 centímetros 20 centímetros Tiene la Pepsi Ahora a un lado 20 centímetros ¿Será que Coca-Cola Empatará en centímetros? ¿O la superará? Si quedan empatados Pues es punto para los dos O sea Wow Así que Coca-Cola Tiene que superar 20 centímetros Empezamos desde aquí Uy Quédate quieta Quédate quieta Coca 20 centímetros ¿Qué fue eso? Déjenme ver No Apenas llega al Al 18 No 19 centímetros Pero no llega al 20 Así que oficialmente El que trae más producto Uy La acabo de cagar Se estarán preguntando Oye Joseph ¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo Que la acabas de cagar? Porque no era necesario El flexómetro No era necesario Esta cosa No, no lo voy a aventar Porque si se rompe Me van a echar la culpa Tan fácil Que esto se pudo haber decidido Poniendo las botellas Una y una Y aquí claramente Se ve que la Pepsi Tiene más productos Ah Pero El tonto de Joseph Prefiere hacerlo Con un flexómetro Ay Midiendo 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 A ver cuál tiene más No te rompiste ¿Verdad? Pero punto Para la Pepsi Bien amigos Estamos en la cuarta ronda Si no me equivoco Pero bueno El caso es que estamos En la siguiente ronda Y en esta ronda Vamos a ver Cuál es la más rápida En vaciarse ¿Son chicas? Vamos a ver Cuál es el refresco Más rápido En vaciarse Vamos a ir Uno por uno Empezando pues Por la que sea Vamos a tener Un cronómetro Y el que se tarde Menos En ser vaciado Pues Será el ganador De esta ronda Así que déjenme Preparar el cronómetro No sé si el cronómetro Se alcanza a ver Desde aquí Déjame ver Si se alcanza a ver Desde aquí el cronómetro A ver amigos Necesito contratar Un camarógrafo Así que si alguien Quiere ser camarógrafo De Joseph Por favor Los necesito No puedo hacer esto Yo solo Si, si se ve el cronómetro Empezamos con la cola loca Empezamos Empezamos con la que Con la cola loca De esa La vamos a abrir Y en una de esas Pum No vamos a voltear Tan rápido Pero el caso es que Tenemos que vaciarla Espero que no se desborde Y Ay pero el cronómetro No se ve El cronómetro no se ve Espero que se vea Así que vamos No Necesito a alguien Que me ayude a grabar Empezamos con la coca cola La cola loca Va a decir En sus marcas Listos Si, si, si Cabe Espero que esto No se desborde En sus marcas Listos Fuera Se van a guardar Tiempo Pensé que se iba a debordar Esto ¿Cuánto tardó? 11.01 segundos Amigos Hasta las décimas Cuentan Amigos Ay que Ah Quiero tomar Pero no 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 debo de tomar Amigos Pero que refrescante La coca cola Se tardó 11.01 segundos Así que Es turno De la pepsi Ahora la pregunta es ¿Cómo voy a hacer Para pasar el refresco De la taza A la botella Otra vez? Ay Porque necesitamos Que el refresco Sigue en las botellas Para las siguientes pruebas Ahora es turno De la pepsi Amigos Esta Podríamos decir Que tiene una desventaja Porque acuérdense Que la pepsi Tiene más producto Y al tener más Va a tardar Un poco más En vaciarse Así que veamos Vamos a destapar esto Hoy Vamos Ok Yo nomás quiero presionar El cronómetro No, no, no Restablecer Restablecer Vamos Ahora sí En sus marcas Pepsi En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Detente! ¿Están viendo lo mismo Que yo? ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! O sea No se tomó Ni diez segundos En ser vaciado ¿Qué pasó? Coca-Cola ¿Cómo tú te tardaste once? La pepsi No se tardó Ni diez segundos ¡Punto para la pepsi! Bien gente Antes de continuar Vamos a aclarar algo Ya que hubo un error En esta ronda Un error de parte mía En esta ronda Lo que contamos Es el líquido No la espuma Una vez que el líquido Ya cae No importa si la espuma Queda en la botella La espuma no cuenta Así que Debimos de tener el tiempo Cuando ya todo el líquido salió Cosa que me tardé Más a hacer con la Coca-Cola En esta parte Se ve que ya todo el líquido Salió de la botella Y yo me tardé más En detener el tiempo Ya que sigue corriendo Al diez Once segundos Cosa que debí haber detenido Antes Cuando ya todo el líquido salió Así que vamos a revisar A ver Que resultado es el verdadero ¡Se va a que morir! Así es La Pepsi se tardó siete Pero la Coca se tardó seis segundos ¡Punto para la Coca-Cola! Bien amigos Estamos empatados Pepsi 2 Coca-Cola 2 Y en esta ronda Donde se va a desempatar Pero no se va a acabar Vamos a ver Cual tapa Es la más grande Amigos Recuerden Que si los dos son lo mismo Ambos se llevan el punto Veamos Vamos a poner una Encima de otra Pues para ver Pues quien cubre a quien Empezamos con poner la Pepsi Encima de La de Coca-Cola Y veamos Ni siquiera se puede poner arriba Se cae Solo déjenme Y al revés No amigos Ok Me parece La tapa más grande Es la ganadora del punto Coca-Cola arriba Pepsi arriba Coca-Cola arriba ¡Punto para la Coca-Cola! Ok amigos En este momento La Coca-Cola va ganando 3 a 2 Y en este momento Si necesitamos El flexómetro Ya que Vamos a medir Cual es la botella Más grande Incluida la tapa Es decir Vamos a llegar hasta la tapa Y ahora si amigos A simple vista Pues si la ponemos juntas Pues al menos yo no veo Tal cual Quien es más grande Así que Veamos amigos Recuerden que si hay empate Es punto para los dos Así que empezamos con Coca-Cola Ahora si necesitamos medir Perdóname Flexómetro Perdóname por dudar de ti Así que Empecemos Esto pegadito Espero que se vea Que esto está pegadito al suelo Vamos Ok Aquí está Tenemos Tenemos La Coca-Cola Hasta la tapa Hasta la tapa Tiene 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 21 22 23 24 24.5 24 y medio Es decir 24.50 Centímetros Ahora vamos Con la Pepsi Vamos a ver Si la Pepsi Puede superar 24.50 Centímetros Empezamos Desde Desde el piso Desde la mesa Vamos 24.50 Centímetros A superar Veamos Que se vea Que se vea Espero no estar tapando Ok Déjenme Analizar 25 Centímetros Punto Para la Pepsi Amigos Ninguno Ninguno De los Refreco Quiere tomar La delantera Amigos Ninguno Quiere tomar La delantera Ya que Actualmente Estamos empatados 3 a 3 Y vamos A la penúltima Ronda Y esta es una ronda Bien fuerte Les he quitado Un poco de producto A ambas Ya que vamos A hacer El desafío De la botella Voy a ir Girando Las botellas Y La que caiga Primero Será Pues El ganador De este punto Así que vamos A hacer un volado Pues para ver Quien inicia Si sale sol Empieza Coca-Cola Si sale águila Empieza Pepsi Veamos Salió águila Empieza Pepsi Creo Espero no haberme Equivocado Así que Empieza La Pepsi La primera botella Que logre Hacer el desafío Será El ganador De esta ronda Por lo menos Así que Vamos Estuvo Cerquita La Pepsi Urno De Coca-Cola Va Coca-Cola Y Uy Pepsi Coca-Cola Pepsi Uy A nada Coca-Cola Puto para la Coca-Cola Solo para darle oportunidad Pepsi Vamos a ver Si de casualidad En el siguiente tiro Si caía Esto ya no vale Pero vamos a ver No, no De todos modos Punto para la Coca-Cola Bien amigos Estamos grabando Desde las alturas Ya que vamos A la última ronda Aquí se define todo Bueno La Coca-Cola Lleva un poco de ventaja Ya que la Coca-Cola Va ganando 4 a 3 Así que La Pepsi Necesita ganar esta ronda Si quiere empatar En caso de que queden empatados Pues no se que voy a hacer Para desempatar En serio Pero ya se me ocurrirá algo El caso es que en esta ronda Vamos a ver La resistencia Amigos Lo que va a pasar Es que Yo voy a aventar Ambas Al mismo tiempo Voy a aventarlas Y voy a dejarlas caer Una y otra vez La primera botella O el primer refresco Que se empiece a romper Pero más que nada El primero Que deje caer Líquido De su recipiente Será El perdedor Y el ganador Será El más resistente Así que vamos a ver El que resista más A los golpes Y caídas Será el ganador De este punto Es el duelo de resistencia El duelo final Así que Vamos allá Solo para tener Fine legalidad Están bien Tapadas Están bien tapadas Ambas Están bien tapadas Así que ya es cuestión De suerte Cada una Así que Vamos a ver Voy a aventar Las Ninguna Vamos La primera Que se rompa Pierde Nada Coca-Cola Perdió Coca-Cola Perdió El ganador De esta última Ronda Es Pepsi Amigos La Coca-Cola Se partió Todita Este triunfo De Pepsi Hace que Estén 4 a 4 Y quedaron Empatados A su máquina Pobre Coca-Cola Hasta de ocho Reado Tengo que limpiar Todo esto No me esperaba Eso Yo pensé Que se iban A tardar En romper Ganó Pepsi Esta última ronda Así que Vamos a ver Que se nos ocurre Para desempatar Lástima Que ustedes No pudieron ver Exactamente Como se rompió Pero es que La Coca-Cola Pup Cayó Y chorreo Y chorreo Y chorreo Amigos Uy 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 Bien amigos Ya se me ocurrió Algo para desempatarlo Como ustedes No pudieron ver Bien Como azotaban Con el piso Pues vamos a repetir Esta ronda Están empatadas El punto de Pepsi Pues se lo quedó Están empatados Ambos refrescos Vamos a hacer La misma dinámica Y pues el primero Que se rompa Pierde Así que La botella Que quede Intacta O que no derrame Nada Pues será El ganador Así que recuerden El primero Que se rompa O derrame Algo Pierde Así que Ahora si Creo que lo van a poder Ver bien Así que Vamos a ver Cual será El refresco Ganador Es reemplazado Es reemplazado Por agua Pues porque ya A la coca Se le tiró Todo Y la Pepsi Tiene más producto Y para hacerlo justo Pues las llené ambas Con agua Así que vamos a ver Espero que esta Espero que esta vez Que si se vea Nada No va a hacer ningún corte No va a hacer ningún corte Cuidado Pese que si va a caer Pese que si va a caer La, la, la La cosa esta Nada, 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 nada Nada Ninguna quiere dejar caer Ninguna quiere dejar caer Uy rebota Mucho Cuidado Se cae Se cae Las cámaras se iban a caer Uy cuidado Debo estar más al pendiente Vamos, vamos, vamos Ninguna se ha roto Hasta el momento Cuidado Como quisiera tener Un cámaragrafo En este momento Nada, nada, nada Nada Ninguna se rompe Nada Veamos Ninguna se rompe Ninguna se rompe Ninguna se rompe Ninguna se rompe Nada La voy a aventar así mejor La voy a aventar así A ver cual se rompe primero Nada Ninguna Ninguna quiere romperse Ninguna quiere romperse Nada, nada Pero al parecer Ya se están debilitando Ojo A ambas se les está empezando A caer la etiqueta Pero recuerden Es hasta que alguna De estas derrame líquido Así que veamos Nada ¿Cuál se rompe primero? La que se rompa Primero pierde La cámara Dios mío Nada 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 Ojo Pepsi Pepsi fue derrotado En esta ocasión La ganadora De este video Es Coca-Cola Felicidades a todos los fanáticos Que le iban a la Coca-Cola Por fin se decidió Y la Pepsi Ya no aguanto más La Coca-Cola Se corona Como la campeona De este video Ya me canse Bien amigos Espero que les haya gustado Este video Estoy cansado De ir a recoger Las botellas Estoy cansado Amigos Espero que si se haya visto Como se rompió La de Pepsi Y ya no tengo Nada más Que decir Amigos Muchas gracias A todos Por el video Comenten Que cosa más Enfrentamos Comida Productos Etcétera Yo no puedo más Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado